¿Una otra vez? Ya estoy grabando ¡Mamola! Esto es improvisado, es lo más guapo Yo intento improvisar, no lo digo en serio Intento no pensar mal en las cosas porque al final es falso, ¿no? Que eso ni todo tan perfecto a veces Bueno, pues eso, estamos en Matleba, ¿es? Sámeba Catedral de Sámeba Aquí al lado, como podéis ver, es preciosa Y no sé si este es un lugar de peregrinación Pero pasa un montón de gente No entendemos muy bien cómo puede haber Un rincón tan barroco, ¿no? Tan dejado Al lado de una... De algo así Tan bonito, por favor ¿Me encontraste? Sí Sí Parece una procesión Las niñas Sí, sí Ya estamos llegando Salteres Es un lugar de peregrinación La casa Estampitas por todos lados, también tenemos ahí la antena de televisión con el atardecer. No he tenido la Gopro, pero bueno, es Messi es quieta, ¿no? ¡Mola, eh, la entrada! ¡Hostia, mola, eh! Bueno, se ha acabado el vídeo. Vamos a hacer una foto. Madre de Dios, hay que santiguarse antes de... No hay gente de matar, ¿no? No, digo, los... Bueno, ya se sube.